En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches muestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duele los tequielos Que tu pasión me dio No seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrarme tan solo Como me encuentro yo ¿De qué sirve la vida Si un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tú A ver si un poco de alegría ¡Eh! 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 Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo, me parece mentira, encontrarme tan solo, como me encuentro yo. ¿De qué sirve la vida, si a un poco de alegría, le sirve un gran dolor? Me parece mentira, que tampoco esta noche, escucharé tu voz. Ay, en un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, se aburre aquel poema, que nuestro amor perdió. Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día, en que me vaya yo. Gracias por ver el video.